Hola, hola a todos. Muchas gracias, Lili. Pues vamos a empezar. Este es el webinar de seguridad con Cloud Identity para nuestros productos de Google. Nosotros somos eSource y vamos a ver un poquito nuestra agenda del día. Vamos a empezar con una pequeña introducción. Vamos a ver la importancia de la seguridad. Un poquito ahí del estado de la seguridad en Latinoamérica. Vamos a ver también, entrar de lleno a Cloud Identity, ver cómo se relaciona un poquito de Maps. Por ahí vamos a contar una historia para identificar un poquito mejor el uso de Cloud Identity. Y al final vamos a ver las licencias y un poquito la comparativa entre lo que nos ofrece Cloud Identity. Nosotros somos el equipo de Google Maps, como ya se presentó Lili y a mí. Muchas gracias. Nosotros somos el equipo de Google Maps de parte eSource. Yo me voy a encargar de la parte técnica y Lili se va a encargar de la parte business, de la parte de negocios. De entrada vamos a hacerles el pequeño anuncio de Google Maps. Google Maps nos brinda un conjunto de 14 APIs divididas en tres categorías. La parte de mapas, places y routes. Nosotros nos encargamos un poquito de la administración de las cuentas de Google Maps que tienen nuestros clientes. Pero vamos a hablar un poquito de eSource. Para los que no nos conozcan, nosotros somos partners de Google en todo lo relacionado con Cloud. También tenemos por ahí de Microsoft y de Amazon Web Services. Tenemos más de 15 años de experiencia en tecnologías de plataforma como servicio, software como servicio, infraestructura como servicio. Somos expertos en implementación, gerencia, cambio y entrenamiento. Tenemos presencia en 27 países, principalmente Estados Unidos, México, Centroamérica, el Caribe, Venezuela, Colombia, Perú, Argentina y también tenemos presencia en Europa. También contamos con un proceso de implementación probado en más de 3.500 clientes. Y ahora sí, entrando un poquito en lo que nos interesa, nosotros estamos viviendo un proceso de transformación. Yo creo que no nos hemos cansado de esta pandemia de ver la importancia de la seguridad y de todo este proceso que va a dejar la pandemia en el sector empresarial. Esta adopción acelerada del teletrabajo o del home office ha traído a las organizaciones un reto impresionante de obligarlos a descentralizarse, de tomar estas medidas de seguridad y de darle esta importancia al cambio que necesitan nuestros corporativos para poder acceder a los datos, a nuestros servicios, a nuestros servicios, aplicaciones, desde otras partes, ¿no? Entonces, ahí es donde entra este tema de la seguridad. Y de hecho, en este sentido, el reporte de Cisco, Future Secure Remote Work Report, nos avisa que antes de la pandemia, aproximadamente solo un 19% de las empresas tenían a más de la mitad de su capital humano, de sus trabajadores, desde casa, ¿no? A raíz de la pandemia, este número del 19% crece al 63%. Y se estima que se mantenga incluso después del COVID, ¿no? Era una tendencia que ya existía antes del COVID. El COVID lo que hizo fue incrementarla drásticamente. Un catalizador, ¿no? Y, evidentemente, cuando es un proceso tan rápido, las empresas muchas veces no estamos preparadas para adoptarlo tan rápido, ¿no? Y, evidentemente, esto implica vulnerabilidades. Kaspersky nos informa que en Latinoamérica han crecido hasta 24% los ataques, ¿no? Una cifra impresionante, específicamente para Latinoamérica, es que estos, o sea, hay 35 ataques por segundo, una cifra de terror, ¿no? Principalmente, esto se lo atribuyen a que, evidentemente, pues, los colaboradores estamos usando nuestros equipos personales, y al estar en home office, pues, es un poquito ahí la vulnerabilidad. En ese sentido, el socio del manejo de riesgo de seguridad de Deloitte nos dice que la gestión de identidad de acceso de la próxima generación va a ser clave para las empresas en cuestión de inversión en seguridad, ¿no? Va a ser uno de los principales factores que se deben de considerar de 2021 y en adelante. Entonces, ahora sí, entrando, vamos a imaginarnos una pequeña historia para entrar en contexto con Cloud Identity. Todo este problema se puede reducir, este, muy sencillo, a la identificación de usuarios, ¿no? Yo puedo, yo, imaginemos esta aerolínea que llevamos unos 10 años en el mercado, más o menos, y lo más seguro es que nuestros servidores, en donde manejemos nuestros permisos de identificación y de acceso, pues, son servidores, pueden ser con algún protocolo como LDAP, este, el punto es que son servidores físicos y normalmente los tenemos que tener nosotros, ¿no? Entonces, cuando empezamos a crecer, no es la misma infraestructura que tenemos nosotros interna que cuando necesitamos darle ese acceso a las personas que están ahora fuera de la empresa, ¿no? En el sentido de que están en sus casas. No es lo mismo dar ese servicio a 100 usuarios que a 500 o 1.000. Entonces, cuando vamos también empezando a crecer en tamaño de usuarios, de nuestros colaboradores, pues, se vuelve un reto principalmente en la parte de la infraestructura. Necesitamos crecer nuestros servidores y también necesitaríamos, entonces, crecer nuestro equipo que le da mantenimiento y configuración a esos servidores. Entonces, el problema concreto aquí es poder dar esa identificación de colaboradores, ese acceso que sea de entrada, seguro, escalable y disponible, ¿no? Y aparte que no sea un proceso engorroso, ¿no? Porque muchas veces tendía a ser procesos muy complicados en el que, ay, pues, tengo que pedirle permiso a todo un proceso de las empresas como bastante burocrático. Y las plataformas también suelen no ser tan accesibles, ¿no? Entonces, una de esas soluciones que brinda Google es Cloud Identity, que la idea es que sea bastante sencillo. Y Cloud Identity, pues, es una plataforma centralizada que maneja estas identidades, estos accesos, ¿no? Para nuestras aplicaciones o servicios. Cloud Identity se puede considerar como un servicio de identidad en la nube, IDaaS, por sus siglas en inglés, Identity as a Service. Y básicamente opera todo en la nube con la infraestructura de Google. Entonces, al tener nuestra infraestructura en los servidores de Google, pues, Google nos brinda cierta seguridad, ¿no? Poder responder ante estas amenazas, pues, va a ser fundamental. Google nos va a ayudar con eso, pero, pues, es mejor prevenir, ¿no? Siempre prevenirnos que hay que poder responder. En este sentido, Google nos ofrece, pues, todo un servicio de configuración para nuestra organización. Sin embargo, también aquí tenemos que mencionar que al final la responsabilidad es compartida, ¿no? Porque una analogía que está interesante, no importa que tengamos alarmas o sistemas de control muy seguros, si nosotros dejamos la puerta abierta, ¿no? También tenemos que tener un control. Eso ya depende un poquito de cada empresa, pero, pues, siempre se va a recomendar que exista en gran medida ese nivel de seguridad, ¿no? De a quién le vamos a dar permisos, cómo estamos usando clave de Identity. No nada más es, ay, porque ya tengo la nube, va a ser seguro. Y ahora entramos con un poquito el modelo de seguridad de Google. Google nos maneja el BeyondCorp, que es su implementación del modelo Cero Trust o Cero Confianza, ¿no? Originalmente era su iniciativa de ellos, interna, para permitirle a sus empleados, a sus colaboradores, trabajar desde casa sin necesidad de usar VPN. Ya llevan más de 10 años trabajando con esto. Entonces, ellos, igual, necesitaban identificar a los usuarios, darles permisos, accesos, y se les empezaba a ser complicado, ¿no? Querían, obviamente, como ellos nacen como una empresa digital, tratan de llevar eso siempre, ¿no? Poder trabajar desde casa sin ningún problema. Entonces, su estrategia, pues, no solamente era el tema de la seguridad, ¿no? Sino incluso reducir costos, tratando de manejar ciertos procesos de manera automática, con tal de tener el mejor control sobre su organización. También le agregan, se dan cuenta que no basta con la contraseña para... para identificarse, sino que aparte, pues, ellos le agregan este modelo de... Yo no voy a confiar en ningún dispositivo, ni siquiera con la contraseña, ¿no? Voy a agregarle métodos de autenticación como las llaves. Ahorita los vamos a ver un poquito más adelante. Pero la idea es desconfiar de todos los dispositivos. Porque antes, algunas empresas tenían la idea, ah, pues, si tengo un buen firewall, todo lo que está detrás, ya es seguro, ¿no? Sin embargo, pues, este modelo de confianza cero, pues, nos permite desconfiar de todo, y por ende, pues, aplicarle un modelo de seguridad, ¿no? Comprobar siempre todos los dispositivos. BeyondCorp también, Google trabaja con varias empresas de seguridad. Aquí podemos ver Palo Alto, Citrix, Titanium. Las de hasta abajo son las más recientes que se han agregado, Titanium y Citrix. Y la idea, pues, es colaborar con ello y hacer más fuerte su modelo de seguridad, ¿no? En este caso, BeyondCorp. Los beneficios de BeyondCorp como modelo es que nos permite gestionar los dispositivos, un poquito de lo que mencionábamos. reglas de acceso contextual, por ejemplo, si un dispositivo está en ciertas ubicaciones, pues, podemos darle el acceso o no. Por ejemplo, si mis empleados todos son de México o de algún lugar en particular, pues, sería raro que se conectaran desde otro lado, ¿no? Entonces, ahí podemos manejar alertas, no precisamente bloqueos, sino algunas consideraciones, ¿no? Y, obviamente, acceder sin el uso de una VPN, ¿no? Porque estamos pensando que todos los dispositivos son inseguros. Entonces, hacer estas verificaciones. Vamos a ver un poquito de la arquitectura de Cloud Identity. El servicio que nos ofrece Google se divide en dos, que es Google Cloud Identity y Identity Platform. El primero, que es en el que nos vamos a concentrar, está diseñado para la administración de usuarios. El segundo está un poquito más pensado para desarrollos y para integrarlo en aplicaciones generadas, ¿no? Desarrolladas por nosotros. También tenemos este otro modelo, que básicamente nos dice el nivel de Cloud Identity y del acceso, ¿no? Del acceso a nuestros recursos de Google. Por ejemplo, nosotros podemos definir usuarios, crearlos, asignarlos a algún grupo y en base a ese grupo, por ejemplo, pensando en la aerolínea, pues yo voy a tener un departamento de ventas, otro de pilotos, otro de desarrolladores, uno de contabilidad. Y a cada uno le puedo definir permisos diferentes. Ahora, para el de Service Account, si yo tengo servicios en la nube, lo que me va a hacer una Service Account es que está pensada para no humanos, sino para procesos automáticos. Por ejemplo, máquinas virtuales o estaciones de trabajo, ¿no? Vinculadas a estos no usuarios. Obviamente, tenemos que darle permisos restringidos o también podemos hacerlo específicamente para cada usuario. Entonces, una vez que tenemos esto, lo que nos va a permitir es asignarle permisos a cada uno de nuestros recursos. Google, la idea es tener esta seguridad de Google y tener la opción de configurarlo, ¿no? De nosotros definir un poquito nuestras reglas que se adapten a nuestro negocio. Otra de las características fundamentales de Cloud Identity es la autenticación multifactor que nos permite agregar este pasito extra como mecanismo de seguridad. Ya sea con una feed o key, una key en general, una notificación o incluso alguna aplicación, ¿no? Vamos a ver un poquito cómo son. La notificación es muy sencilla. Si ustedes han usado Google y la tienen habilitada, y si no, se lo recomendamos, si habilitan el de la notificación, cada que ustedes inician sesión en algún dispositivo nuevo, pues, les va a avisar, ¿no? Les va a mandar un mensaje. Oye, tú estás intentando acceder, te manda la ubicación y el dispositivo desde el que se está accediendo, y ya tú puedes decir si sí o si no. También tenemos la aplicación de Google Authenticator, que incluso nos sirve para otras aplicaciones como Facebook, Twitter, Instagram, y lo que nos permite es, obviamente, cuando iniciemos en algún dispositivo, nos va a pedir un código. Entonces, nosotros tenemos que generarlo a través de esta aplicación. Este es nuestro segundo paso. O incluso podemos descargarlo también a veces. La última y, digamos, la más segura, pues, es esta llave física, ¿no? Google nos ofrece el Titan Key, que básicamente, todo esto es con la idea de evitar el phishing, ¿no? Que es uno de los principales ataques que se usan, ¿no? Estas llaves pueden ser USB tipo A, USB tipo B, o incluso NFC. Y básicamente, estas específicamente de Google, pues, traen un chip que ya viene con un Thinworm, un pequeño programa desarrollado por Google para la identificación de la integridad de las llaves, ¿no? Que no hayan sido vulneradas y que sean únicas, ¿no? También tenemos otras alternativas. No precisamente tenemos que usar las de Google. Tenemos las YubiKey, o incluso podemos ocupar dispositivos Android para hacer esta función. Esta es la más, digamos, segura, porque, pues, solamente si yo tengo la llave, voy a poder iniciar sesión, ¿no? Ahora, con todo esto de los mecanismos que tenemos para iniciar sesión, también es importante preguntarnos de la disponibilidad del servicio, ¿no? Google Cloud Identity tiene alrededor de 85 millones de dispositivos activos, ¿no? Entonces, otro punto fundamental que decíamos es la disponibilidad de usuarios. Google ofrece, pues, 24-7 la disponibilidad de su servicio, ¿no? Salvo casos muy puntuales, es otra ventaja muy importante, ¿no? En la seguridad. No lo mismo que, digamos, en la historia que estábamos contando de nuestra aerolínea. Si yo tengo mis servidores físicos, pues, la disponibilidad a veces está complicado asegurar la 24-7 en todas nuestras regiones, ¿no? Y el otro tema es la simplicidad, ¿no? La idea es ofrecer al usuario experiencias intuitivas, ¿no? Que no tenga que complicarse tanto para ver cómo va a iniciar sesión o manejar su seguridad, ¿no? Incluso entre yo más le facilite al equipo de tecnología esta gestión de usuarios y de accesos, pues, voy a poder implementar mejor nuestra seguridad, ¿no? Google Cloud lo hace a través de una única consola que es este Cloud Identity y, pues, nos permite este acceso muy usable, ¿no? Porque aparte, incluso para los usuarios, pues, es bastante intuitivo. Otro punto a favor es que está hecho muy a tu medida, ¿no? Tú puedes hacer una gama muy amplia de configuraciones. Incluso si nosotros tenemos lo que decíamos, este proceso de que teníamos antes una infraestructura y queríamos llevarlo ahora a la nube, Google nos facilita haciéndolo, digamos, un poquito de dos maneras. Si yo tengo ya esta base de datos, ¿puedo hacer la carga manual de usuarios? El aprovisionamiento de usuarios, ¿puedo hacerlo manual uno por uno? O también puedo hacer cargas masivas con los archivos CSV, que son, que muchas aplicaciones nos los pueden generar, si ya las tenemos. O incluso ocupar servicios de sincronización, ¿no? También tenemos por ahí el de, se conecta muy bien con el de Microsoft, con el de Active Directory. Y también es una ventaja, ¿no? De que sea lo más fácil, si yo ya tengo este proceso, estos usuarios, llevarlo lo más rápido y lo más sencillo posible, ¿no? Ahora, vamos a platicar también un poquito de Google Maps, que es nuestra área, que también va a ser un requisito para nuestros nuevos clientes de Google Maps, con la idea de fomentar un poquito la seguridad, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño caso de uso. Les voy a presentar la consola de Cloud Identity. Nosotros podemos acceder desde la consola del administrado. Después de cierto tiempo, por ejemplo, me puede pedir una contraseña, que es otra de las configuraciones. Este dispositivo ya está guardado, entonces uno me pide la autenticación de los factores, pero sí está habilitado. Entonces, esta es nuestra consola de administración de Google y, pues, aquí yo voy a poder configurar todo esto de Cloud Identity. Tenemos la parte de usuarios, la parte de dominios y también la parte de facturación. En la parte de usuarios, aquí yo voy a tener, por ejemplo, a un usuario y yo puedo crear manualmente mis usuarios. No vamos a crear uno. Yo creo que es bastante intuitivo. De hecho, la primera vez que te metes, te muestra un pequeño tutorial súper guiado de cómo puedes ir haciendo las cosas o de las cosas que puedes hacer, ¿no? Entonces, es bastante sencillo, ¿no? Aquí vamos a ponerle... Aquí yo puedo definirle nombre, usuario, algún correo. Incluso le puedo subir una foto de perfil. Le puedo definir una unidad organizativa, como alguna entidad. Por ejemplo, pensando en la labor de línea, pues, puede ser el equipo de prueba, ¿no? También puedo generar una contraseña automática o creársela directamente. Vamos a dejarla automática. Y aquí me genera un usuario, ¿no? Entonces, pensemos un poquito en el proceso de onboarding de un nuevo usuario. Yo quiero... Acaba de entrar uno nuevo porque estamos desarrollando para mi aerolínea un equipo de Google Maps. Pues, tengo que registrar a los usuarios, ¿no? Y es bastante rápido, ¿no? Yo puedo copiar la contraseña, imprimírsela o incluso mandársela por correo electrónico. Crear los usuarios es bastante intuitivo, me parece. También, ya que creamos ese usuario, pues, podemos definir un grupo. Vamos a crearlo, que en este caso pudiera ser el equipo de desarrollo de Maps. Puedo definirle una descripción, igual un correo general del grupo, y vamos a buscar al usuario que acabamos de crear. Equipo de desarrollo de Maps. Vamos a ponerle Maps. Pongo una descripción. Y siguiente. Ahora, aquí yo puedo definirle varios permisos, definidos por propietarios del grupo, administradores del grupo, miembros del grupo, o toda la organización. Está bastante interesante todas las funciones que nos dan. Cualquiera puede unirse al grupo, pues, aquí la recomendación es que solamente los usuarios que yo invite. Pero incluso yo podré invitar a miembros ajenos de la organización, ¿no? Si yo estoy trabajando de repente con desarrolladores de una consultora, pues, yo puedo agregarlos. Y también la idea es manejarles esto de los permisos mínimos, ¿no? No darle permisos que no van a necesitar, ¿no? Aquí yo puedo ver un poquito más el desglose de las funciones que yo tengo de ese grupo que creamos. Puedo cambiar el nombre, agregar miembros. Vámonos un poquito a la configuración. Yo puedo ver aquí la configuración que acabamos de agregar. Y también me puedo ir ahora a la parte de seguridad, que de hecho es la que más nos interesa en este momento, ¿no? Ahora, en la parte de la seguridad, yo puedo definir reglas, alertas. También esta parte es muy interesante para la parte de auditoría. Ahorita la vamos a ver. Y aquí está el de autenticación de dos factores o de los dos pasos, ¿no? De las pruebas que tenemos, pues, podemos hacerlo por... De la configuración de seguridad, podemos hacerlo por dos partes. Unidades organizativas o los grupos, ¿no? Aquí yo puedo buscar el grupo que acabamos de crear. Equipo de desarrollo de maps. Y voy a poder ponerle ciertas configuraciones. En el caso de verificación de multifactor o de dos pasos, pues, prácticamente es la misma por unidad que por grupos. Entonces, ahora, yo puedo, este... Aquí hacer diferentes configuraciones. Permitir que los usuarios activen la verificación de dos pasos. Puedo hacer que sea una aplicación forzosa. También podemos dar un periodo de inscripción para nuevos usuarios. La idea es que siempre está activado, ¿no? Todo esto de la... De los dos pasos. Aquí podemos darle este... Esto de la aplicación forzosa. Que... Es diferente a la cara, ¿no? Está bastante interesante. También podemos decirle al usuario si quiere... Si puede guardar los dispositivos. Aquí nosotros tenemos que hacer un análisis de los riesgos, ¿no? De la gestión de riesgos. No es lo mismo también, por ejemplo, permitir SMS o llamadas telefónicas. Se puede prestar a ciertas situaciones que solo la llave de seguridad, ¿no? Que... Pues esto sería lo más fuerte en términos de seguridad. Pero pues también esto implica un cierto costo al usuario, ¿no? En cuestiones de usabilidad. Bueno, mientras vamos a dejarlo así. Y ya se aplica al equipo de desarrollo de Google Maps. Podemos crear alertas, controles de... De nuestras APIs. En este caso son de Workspace. Pero más adelante para todas estas cuentas yo me puedo ir a la parte de... De Google Cloud y... Definirle permisos para el acceso a las APIs, por ejemplo, de Google Maps. O en general de los diferentes servicios de Google. Ahora... En la parte de auditoría pues también está súper interesante para los... Pues para todos los que nos encargamos de la seguridad, ¿no? Yo puedo tener este registro específicamente de qué es lo que han estado haciendo todos mis usuarios. En este caso se están guardando pues las acciones que acabamos de realizar, ¿no? Permitir la verificación de dos pasos que esto es todo lo que hicimos ahorita, ¿no? En estos dos pasos. Me da la fecha, me da la hora y exactamente cada acción, ¿no? Se creó un grupo, se creó un grupo, se creó un... el usuario también por aquí debe aparecer. Creación de grupo, creación de usuario. Entonces, está bastante interesante. Y así nos podemos ir con otras más opciones, ¿no? Y vamos a empezar nuestra presentación. Entonces, nuestra idea es nosotros poder trabajar con varios de nuestros equipos, incluso con equipos de terceros y mantener esta gobernabilidad, ¿no? Incluso que no puedan de repente bloquearse una cuenta y perder el acceso a alguna aplicación que no se vaya a caer, ¿no? Está bastante interesante, ¿no? Sí, no solamente es habilitar y deshabilitar usuarios, también tenemos esa parte de auditorio. Como requisitos para tener Cloud Identity, lo único que nosotros necesitamos es tener un dominio que nosotros podamos verificar y el usuario y contraseña del usuario administrador, ¿no? Que va a ser el que va a manejar a todos los demás usuarios y a todos los demás grupos. Y este ejemplo que hemos estado platicando de la aerolínea en realidad existe, ¿no? La empresa se llama Asia y actualmente tiene una flota de más de 200 naves, manejan 23 mercados y más de 20 mil colaboradores a este momento. esta empresa básicamente se dio cuenta de este costo que tenían en infraestructura y personal de mantenimiento solamente para la parte de identidad y dijeron, no, nosotros vamos a cambiar, vamos a migrarnos toda la nube, no solamente el nodo de la identidad, pero como estaban migrando toda la nube, pues aprovecharon la oportunidad y pues les fue súper bien, ¿no? En palabras de ellos ellos dicen pude dedicar menos tiempo a preocuparse por la administración de múltiples servidores, de directores locales y en cambio concentrarse en brindar valor a nuestros All-Star, que es como le llaman a sus colaboradores. Entonces está igual bastante interesante, es uno de los casos de éxito que Google más promocional para Cloud Identity y también tenemos otro pequeño caso de uso para la parte de Identity Platform que es Storytel, es esta plataforma que nos cuenta un poquito de, son libros narrados me parece y ellos usaban Firebase y empiezan a ocupar toda la identidad y ellos querían migrar de Android a Apple y lo hicieron muy rápido. Ellos dicen, no hubiéramos podido hacerlo no hubiéramos podido ofrecer la función de iniciar sesión en Apple en un plazo tan breve de no haber sido por Firebase y esta plataforma de Google Identity. Ahora, Cloud Identity se divide en dos, la parte gratuita y la parte premium. La parte gratuita tiene varias funciones que ya comentamos, la autenticación multifactor, el single sign-on, iniciar todo desde un solo inicio, valga la redundancia, también la gestión básica de los endpoints, el apropiación de usuario, que ya también nos platicamos un poquito. También tiene su función premium que nos ofrece un poquito más de configuración avanzada, un poquito más de configuración de iOS, el acceso contextual, Work Profile, que para las aplicaciones, para los dispositivos Android, el Work Profile lo que nos da un poquito de seguridad en cuestión de tener las aplicaciones duplicadas, o sea, aparte, y manejarlas solo las que necesitamos. De hecho, hasta nos pide ahí cuando iniciemos el código del celular para poder iniciar este perfil, este Work Profile. También la función premium nos ofrece un poquito más de soporte. Google nos ofrece llamadas, correos, un poquito ahí más de soporte. esas son como las principales diferencias. Digamos, en el, otro importante que es el acceso contextual en la función premium es lo que comentamos de poder iniciar con ciertas reglas de contexto, ¿no? Pueden iniciar dispositivos que solamente tengan de tal IP a tal IP, pueden iniciar solo dispositivos en ciertas ubicaciones, las sesiones pueden bloquearse después de cierto tiempo, un poquito relacionadas con estas, de solo pueden iniciar a tales horas, ¿no? Y básicamente esa sería la diferencia de acceso contextual sobre el premium, ¿no? Ahora, para repasar un poquito este, básicamente todo lo que hemos visto, ¿por qué elegir Cloud Identity? Básicamente por tres razones. Uno, es la seguridad de Google, toda esta opción que nos da de configuración. si nosotros la configuramos bien, pues, tendremos una gran prevención de riesgos, ¿no? La segunda es esta simplicidad, todos hemos manejado Google, es bastante intuitivo, entonces, esta simplicidad es fundamental, ¿no? Incluso que los usuarios puedan cambiar la contraseña ellos mismos, obviamente con ciertas reglas, pero manejar esta simplicidad es clave para un proceso de implementación de planes de seguridad, ¿no? Y finalmente, pues, nuestra tercera es que es a tu medida, ¿no? Nosotros podemos configurarla y adaptarla a las necesidades de nuestra empresa, ¿no? Independientemente del tamaño y en base, con base a nuestros requisitos de seguridad, ¿no? Muchas gracias, pues, nosotros somos eSource, les vamos a dejar aquí nuestros correos si necesitan algún contacto, y estamos a sus órdenes para lo que necesitan. Muchas gracias.